Si están listos para ver las 4 mejores series de sus vidas, sigan viendo este video y suscríbanse. Hola soy Iris y este es mi canal. Como ya había dicho anteriormente, hoy les voy a mostrar 4 series que les va a gustar muchísimo. Si quieren ver series que son totalmente sanas, que no tienen ningún contenido feo, la primera serie que les voy a mostrar, porque voy a ir directo al punto, porque yo no voy a estar hablando mucho, es esta. No sé si ustedes lo van a estar viendo al revés. Es la historia de Dios, está hecha por este maravilloso hombre, que si ustedes han visto películas o series de él, saben de qué hablo, porque es un gran actor, un gran escritor, un excelente. Se llama Morgan Freeman y él anda a diferentes países buscando de dónde viene eso del ser humano, de creer en alguien. Entonces él se da cuenta que en cada país, en cada sitio, las personas creen en diferentes dioses y eso. Pero no quiero hablar mucho de la serie, porque no quiero como hacerle spoiler, que así voy a hacer con todas las series. La otra serie que les voy a estar hablando de es esta. Se llama en inglés Annie with an E, que es como Ana con E, Annie con E, no sé, no sabía cómo decírselo. Pero está en español, o sea, todas las series que les voy a decir están en español. Y está en Netflix, ahora 2020, bueno, y entonces Annie with an E, es que, esta sí que yo no puedo hablar mucho de ella, porque como que, la verdad que está de una vez, entonces no quiero, como dije anteriormente, no quiero ser spoiler. Pero Annie with an E, es más o menos de una niña que es huérfana, y así sucesivamente. Es bien, es bien buena, es bien buena. Ella se trata como que, ella es supuestamente fea, no sé, se cree fea, y no sé qué, como que, porque ella es diferente. No sé si pueden ver en la foto, pero ella no es fea, yo no entiendo. Yo a veces yo veo series de que, hey, ella es fea, que se yo que la fea, la fea. Yo como que, por favor. Bueno, la próxima serie es esta que salió apenas, no sé, no sé cuántos meses salió, pero está recién salida del horno. Que no sé si a ustedes les gusten ver ese tipo de series, que están recién salidas, que apenas tienen un solo, un solo, una sola temporada. Pero yo estoy loca porque ya salga la próxima, y de seguro voy a tener que esperar hasta el 2021, así que, eso. Se llama, una carta al rey, o la carta del rey, o la carta del rey, la carta al rey, algo así. Veanla bien, porque está bien buena. Se trata básicamente de eso, de que él le tiene que llevar una carta al rey, pero en eso se da cuenta de que tiene algún tipo de poder. Pero, ay no, es que, ya iba a ser, ya iba a ser spoiler. No, pero, y así, y en eso se enamora de una muchacha, se enamora de una muchacha. Bueno, para mí, en mi opinión, él se enamora de ella, pero yo creo que en la serie no pasa nada con ellos dos. Y la última, pero menos, pero más importante, iba a decir menos importante, pero más importante es esta, que se llama Mesías. Señores, ustedes tienen que ver esa serie, o sea, ustedes tienen que ver esa serie, porque se trata de la historia de Dios. Es como si Dios, si Jesús, perdón, hubiera llegado en este, en este tiempo. O sea, si Jesús hubiera llegado ahora, como lo hubieran tratado, y así. Pero el caso es que, en la serie, tú no sabes si en verdad le da un Mesías, o él está fingiendo todo, o qué. Entonces, como que, tú sabes, hay como una polémica ahí, que tú no sabes, al final tú no sabes si sí o si no. Pero después, tú más o menos, te va, te va yendo como para, como que, yo sí creo, no sé. Ustedes, ustedes me dicen que ustedes piensan, si la ven, si ustedes piensan que es el Mesías, o no es el Mesías. O sea, es la serie, obviamente. Bueno, y estas fueron las cuatro series. Si quieren ver más series, o si quieren que les diga películas, de eso sí, este video sí va a durar como 20 minutos, y yo hago un video de eso. Pero, que son totalmente, que sean totalmente sanas, que estén en Netflix todas. Porque hay veces que es complicado buscar cosas sanas, así en Netflix y esas cosas, y así. Así que nada, suscríbanse a mi canal, denle like, comentenme, si me faltó, si quieren que, o sea, si saben alguna otra serie, póngamela, por favor, porque en esta cuarentena, uno no sabe ya ni qué hacer, uno nada más se la pasa leyendo, y que si viendo series, que si esto, a mí me ha dado por cocinar, y ustedes debo lo han notado bastante, porque casi todo lo que he hecho, lo he grabado, y así. Así que nada, los quiero mucho, un beso, ya dije que le den like, que comenten, que suscríbanse. No se olviden de suscribirse, señores, casi estamos llegando a los 400 seguidores, o sea, 400. Para mí eso es, el final. Así que nada, los quiero mucho, bye.